Me encontré con un feo gusanito en mi jardín Que solito va, no es feliz Mira a los pajaritos y así sueña con volar Él no sabe que Jesús le anda y que pronto abrirá sus alas Y aunque Él no sea el mejor, Cristo lo transformará Encontré una bella mariposa que al volar muy feliz está Me contó que ya no era un gusanito pues Jesús su vida transformó Ahora sabe que Jesús le ama y Él nos hace abrió sus alas Y aunque Él nunca se sintió el mejor, Cristo ya lo transformó Mi Jesús no te mira como tú eres, solo ve lo que tú serás Pues Él tiene el poder del cielo para transformar y te cambiará Y si tú le entregas hoy tu vida Él dará en ti una maravilla Llenará tu vida de alegría Y al cielo llegarás Y al cielo llegarás Y al cielo llegarás Y al cielo llegarás Gracias por ver el video.